Todos los errores del modo daltónico de Geometry Dash en un solo video. Todos los jugadores de Geometry Dash anteriores a la 2.2 se habrán dado cuenta de que se implementó un nuevo cambio en los portales de vehículos y de gravedad, el cual se basa en señalizaciones gráficas o dibujos del vehículo en el que te vayas a transformar. Esto fue como una ayuda para las personas daltónicas, gente que o bien no pueden diferenciar algunos tipos de colores y los confunde con otros distintos entre sí, o que directamente no pueden ver ningún color y ven todo a blanco y negro. Gracias a esto podrán diferenciar los distintos portales sin confundirse al momento de jugar, lo cual quizás en su idea inicial era una buena labor y verdadera inclusividad para la igualdad de condiciones, ¿verdad? Todo perfecto, pero sin embargo, no todo es tan bonito, ya que esto ocasionó un muy grave error que arruinó completamente la idea de los símbolos con estos portales. Y tal cual como ves en el título y miniatura, el día de hoy además de explicar el gran error para que todo el mundo lo entienda, voy a revelarles lo más importante, una posible solución definitiva y creada únicamente por mi en exclusiva. Así que importante que te quedes hasta el final del video, ponte cómodo y ve por tu comida y bebida favorita para disfrutar de este video. Suelten la intro. Bueno, quiero hacer este video lo más corto posible. Primero que nada les daré el contexto. ¡Te la comes sin pretexto! Y es que como sabrán, los subs activos subí un par de videos en los cuales jugué yo metidas tanto a colores invertidos como a blanco y negro para jugar como juegan las personas daltónicas, las víctimas del problema de este video. Sí, ah bueno. Evidentemente activé estas opciones tanto en los portales para poder guiarme como también lo hice con las orbes de las cuales también vamos a hablar hoy. Porque también hay problema con ellas y con las dashos. Pero ustedes se estarán preguntando cuál fue el fallo que tuve y es que cito el siguiente clip. A ver, el problema aquí es que ni siquiera se ve el ícono de lujo. Entonces acá cómo iba a ser que tocaba lujo. Ni siquiera se vea el ícono de lujo. Ok, pues habiendo visto el clip anterior, vamos con la explicación. Como pudieron notar, a pesar de los símbolos, tuve problemas debido a que un símbolo de portal de gravedad tapaba el vehículo de lupo. Cosas que supongo que lamentablemente solo a los daltónicos les causa confusión y problemas. Ya que en caso de haber jugado con visibilidad a color común, no me hubiese pasado a mí ni a nadie. Entendemos el problema, ¿verdad? Ok, pues vamos a la solución que me planteé. Las imágenes que usaré hoy son editadas por mí e intenté que quedaran lo más exactas posibles. Así que al enseñárselas, vamos a seguir la siguiente dinámica. Pondré la pantalla a color normal para los ejemplos y también a blanco y negro. Aclaro que a medida de que pase el video, iré cambiando una y otra vez la pantalla para que lo vayan entendiendo y que quede claro al 100%. Así que aquí están los ejemplos. Error número 1, los portales. Si nos encontramos con un portal de cualquier vehículo junto a uno de gravedad ubicados en el mismo bloque con visión normal, podemos notar que hay uno de cada uno encima del otro. Hasta aquí todo bien, pero al poner la visión daltónica que sería blanco y negro, el logo de la gravedad nos tapa el vehículo. Así que en conclusión, esto está mal diseñado. Ya que si fuera al revés, tampoco veríamos la gravedad del portal, ya que el vehículo lo taparía. Entonces, ¿cuál es la solución? Me tomé la libertad de diseñar este concepto de movimiento de logos, que al poner dos o más portales podría ser automatizado simétrica o asimétricamente, o en lugar de automatizar lo que sea configurable manualmente para más comodidad, por ejemplo, evitar tapar las orbes. Esto sería editable a comodidad del creador en el modo editor, y debido a que los símbolos no salen en el modo editor aunque tengamos ambas opciones activadas, activaríamos esta nueva opción que propongo en la pausa del editor, para que los portales y orbes salgan con su respectivo dibujo en el editor. Pero acá abro debate, preferirían que las guías se acomoden de forma manual para poner el logo en el sitio donde más les convenga para mejor visibilidad general, o preferirían esto de forma automática ya sea simétrica o asimétricamente. Una vez teniendo esto claro, pasemos a la siguiente solución del segundo error. Error número 2, las orbes. Nos encontramos con un error similar a los portales, todos podemos diferenciar estas orbes, ¿verdad? Pues no. Y es que a pesar de los colores distintos de cada una, volvemos a la visión daltónica, todo se derrumba de nuevo, ¿verdad? Pues no del todo. Recordemos esta opción de aquí, ahora todo se ve más o menos reconocible. Pero no cantes victoria, porque tenemos estas orbas tres. Y es que sí, una de estas tiene logo, pero el error viene en no poder diferenciar estas dos. Y es que esta vez mi propuesta es la siguiente, el logo de la roja, quitarlo y agregarlo en la amarilla. ¿Por qué? Porque opino que la roja quedaría mejor algo así, con dos flechas, ya que representa mucha más altura que la amarilla, lo cual es proporcional a la utilidad de las dos. Esto evidentemente siendo agregado tanto al modo editor como al gameplay oficial. Y bueno, la rosa la podemos dejar así, sin logo, ¿verdad? O sea, sería la única sin logo, así que no habría confusión con las demás. Pausa activa en el video. Esperame un momento, solamente quería decirte que si llegaste a esta parte es porque lo más probable es que el video te esté gustando. Así que simplemente te voy a pedir 5 segundos de tu tiempo. ¿Para qué? Para que le des me gusta y para que te suscribas al canal y me comentes qué tal te parece. Esto me ayuda muchísimo a seguir haciendo estos videos, ya que me motiva. Y por favor, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir al tanto de cuando haga más de estos videos. Una vez dicho esto, sigamos con el video. Error número 3. Las Dash Orps. A pesar de que Robtop hizo todas estas guías casi completas y con sus imperfecciones tanto en portales como orbes, hizo trabajo a medias ya que estas dos Dash Orps de la 2.1 no tienen ninguna guía. Y para algunas personas daltónicas, en este caso las que ven a Black Queen Negro, esto sería un problema ya que a pesar de ser más o menos diferenciables, depende de la graduación. Y mientras más aumenta, más difícil es también diferenciarlas para estas personas. Así que propongo esta solución. Poner este símbolo a la rosa. De esta forma, sin importar la graduación del daltonismo, puede ser completamente diferenciable sin ningún problema. Y además se verá más bonita. O también esta otra alternativa. O si me consideras Dash Orp Verde racista por no ponerle el símbolo a la verde, para no ofender a nadie, en vez de la rosa, la Dash Orp Verde. O en vez de este símbolo, este oro. O uno para cada uno, ya sea así o así. O directamente no usamos ninguna de las dos nunca jamás. Y vamos hasta la casa de Robtop y se la metemos por el culo. Lo más importante es que podamos diferenciarlas. Así que ustedes en los comentarios, díganme cuál de estas opciones les gusta más que la otra. ¿Y qué opinas de estos errores? ¿Les gusta la solución que estoy planteando? Déjamelo en los comentarios, por favor. Pero no te vayas del video. Aún queda un error más, al cual obviamente también le tengo una solución en este video. Así que aquí vamos con él. Error número 4. Los Pads. A medida de que hemos avanzado con el video, nos encontramos con muchos errores de Robtop. Con soluciones ineficientes como con los portales. Con soluciones a medias como las Orbes. Y con soluciones inexistentes como las de las Dash Orp. Pero, ¿sabes qué otra cosa es inexistente? Exacto, tu papá. Hablando en serio, hablo de los Pads. Los cuales evidentemente son todos diferenciables a simple vista. Pero al poner la visión a blanco y negro como los Daltónicos, nos damos cuenta de que esto no lo diferencia absolutamente nadie a excepción del Spider Park. Que en cuanto a su forma, sí es distinto a los Orros. Pero aquí va también mi solución para los otros 4 idénticos. Y es que es muy similar a la que hablé antes con las Orbes e intenté que quedase lo más parecido posible para que hiciera juego. Y combinara perfecto con las Orbes. Teniendo el amarillo con flechas similares a la que propuse para la Orbe. Con la azul, unos triangulitos que rotan entre ellos como la misma Orbe. Y con la roja, dos flechas iguales a las que propuse con la misma Orbe roja. Dejando nuevamente a la rosa como la única sin dibujo. Y diferenciando así cada uno de los 5 Pads para los Daltónicos y concluyendo así con mi solución. Con esto finalizaría con los temas de los errores que noté en el modo Daltónico. Los cuales me gustaría saber ustedes qué opinan sobre todos estos errores que comenté. Y si tienen alguna opinión ya sea parecida o diferente a la mía. No importa lo que pienses, es bienvenida a toda opinión. Y quiero saber en los comentarios todo lo que piensan. No solo de estos errores, sino también de si creen correctas o incorrectas las soluciones que di en este video. Y díganme qué opinan, si les parecen necesarias o innecesarias. Le daré corazón a los mejores comentarios y a los que más me llamen la atención. Así que déjalo aquí abajo por favor y suscríbete para ayudarme a llegar a los 70.000 suscriptores. Y activa la campanita si quieres seguir viendo más de estos videos para que YouTube te lo recuerde. Y antes de irme le agradezco a los miembros en pantalla por el aporte económico al canal. Y si quieres que tu nombre también salga al final de todos mis videos hasta el fin de los tiempos. Recuerda comprar la membresía. Recuerden entrar al servidor de Discord en el cual hablaré y jugaré muchos videojuegos con ustedes. Y podrán hacer parte de esta bonita familia y comunidad. Lo pasaremos espectacular, así que únanse. El link lo tienen en la descripción. Y una vez dicho esto, gracias por ver este video. Recuerda suscribirte, te dejo otros dos videos a continuación. Y nos vemos hasta el próximo video. Yo soy JoderLab. Adiós. El antes y el después de Geometry Dash Sub-Zero. El primer cambio oficial de pre-star lo podemos evidenciar en la segunda moneda. Y es que cuando vamos a la zona de las orbes con retroceso nos podemos percatar de una cosa. Y es que como todos sabrán, la segunda moneda no estaba expuesta visiblemente. Y solo se podía visualizar y agarrar dejando...